La guerra, la peste, el hambre y la muerte es la bandera de este luchador llamado Apocalipsis. Uno de los luchadores más jóvenes del Consejo Mundial de Lucha Libre y además con un estilo súper espectacular, lleva el brillante. ¡Ganador de un concurso de fisiculturismo entre luchadores! Por ese trabajo en el gimnasio de horas y horas, es un nuevo consentido, ¡Mitlan! ¡Mincerrales, les salve el brillante, que con su agilidad, técnica y lances va a terminar con ustedes, tan rápido sea posible! Justo en periódicos, revistas, libros y películas, su nombre es Euphoria. Le sigue otro nuevo infernal, ¡Nosperatu! Aquí viene el luchador de las mil y una llaves, aunque sea en estilo rudo, sigue siendo el pequeño maestro Virus. Hola, soy su amigo Virus, y en este momento quiero mandarle este mensaje a Mitlan. Espero que te hayas preparado lo suficiente, porque vas a conocer a un virus verdadero, un virus con rudeza, que siempre lo ha traído en la sangre. Así es que, ¡prepárate! ¡Lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Apital del Banco Técnico, Mitlan! ¡Apital del Banco Técnico, Virus! Señoras y señores, estamos en la colisión de Perú 77, duelo casado, entre jovencitos que empiezan a escribir su propia historia. Aunque hay que considerar que un elemento llamado Virus es quizás el hombre de más experiencia sobre este rombo de batalla. No es quizás, es el de más experiencia sobre este rombo de batalla de 6x6. Y aquí está Brillante, frente a Anosferatu, discípulos de Daniel López, el satánico. En la primera caída, la gente empieza a rengar, a invitar a este hombre que se recargue las pilas para montar a características que tiene, que es un luchador aéreo sensacional. Exactamente, como bien decía José Rivera, tiene un luchador bien trabajado, pero le falta madurar físicamente más. Y nuevamente va a terminar el trabajo de Giblacio, también con la técnica que nos va mejorando cada día más. Lo que le sobra es tiempo a este brillante y ganas de figurar. Y ya mencionabas a Anosferatu y Euphoria, los alumnos distinguidos del satánico, pero ya también se vuelve muy frecuente, don Miguel, el hecho de que esos nuevos infernales están haciendo equipo con Virus. Virus comanda en esta ocasión a Anosferatu y Euphoria, a como que Virus, desde que se volvió rudo, también se está volviendo muy infernal. Es como no, y bueno, pues aquí está Anosferatu, surgido de aquella película alemana, Anosferatu, el vampiro. Así es como usted ve este cuadrilátero que estuviera sentado aquí en las primeras filas en este escenario, la lena Coliseo de Perú 77. Viviendo muy de cerca la emoción de la lucha libre. Ahí está Anosferatu. Ya, tranquilo, qué lindo. Infernaño, que no anda nada tranquilo. No, 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 son luchadores que tienen buena escuela con el satánico, sin embargo, Eduardo Magadán. El momento que ingresa, ahora algo extraño aquí que vemos Apocalipsis, un rudísimo que pasa aquí, Eduardo Magadán, que era técnico de Virus. Aquí son de traicioneros y maligosos los rudos. ¿Qué pasa con Apocalipsis? Son de esos giros que tiene la vida de pronto. Ya, ya, pero mira, mira, Sarcácero. La imagen, la nueva imagen de Virus, me gusta mucho esa imagen, la manera de guerrero antiguo. Eso, eso, eso no se vale mientras tú hablabas de Virus. Si son rivales en esta ocasión, a lo mejor Apocalipsis. ¿Son de sportistas también? No, 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 no. Mira, y lo están aprovechando perfectamente ahí los rudos. Y mira, Euphoria, Euphoria está atacando con todo también. No tengo nada contra Euphoria, pero Apocalipsis, que había creído en Virus, ahora está sintiendo el rigor de los que fueron alguna vez sus compañeros. Es que los rudos antes de irse a la batalla se dan el abrazo y después es lo que están ustedes viendo. Señoras y señores, ahí está Euphoria. Brillante se quiso pasar de listo, se sentía muy fufurufo y ahora vienen los rudos atacando a todo Galope con esa determinación que el caso requiere. Virus, ve a manos, Feratu, Euphoria lo tiene. Y ahora sí, el trabajo de equipo, Brillante queda de pie, sin embargo, no es por mucho tiempo Miguel Hinares. Bueno, pues aquí están los dos infernales con Virus formando una terrible sociedad. Y el Brillante pasando la bala, una desbocadora, hay cruceta. Bueno, pues el Virus aquí, inclusive estaba tomado de la cuerda intermedia. Los tirantes a los brazos. Ya, ya que lo deje, Miguel Hinares. Aparece Dosferatu ahora para tomar a Mictlan. Y bueno, pues Euphoria se encarga de Apocalipsis. Lo cierto es que la lucha ha sido de un solo lado. Y la verdad se ha dicho, don Miguel, esta lucha fue completamente desde el inicio para los nuevos infernales. Esto creemos que ya es de puro trámite. Mictlan está sintiendo en carne propia. La verdad, los rudos están por demás, por demás unidos, por demás compenetrados. Unidos. Pues sí, sí están unidos. Son toneros, ¿no? Una cosa que, unas cosas, otra cosa que amontone las cosas. Y son toneros aquí ahora. No son hermanas de la caridad, son rudísimos de cinco estrellas. Y ahora, Juan Carlos Castellanos. Presente. Artimaña del Montonero. Este es Virus. Y este es Euphoria. Ahí lo tienes, Castellanos. Aquí está Apocalipsis siendo castigado. Una sopa de su propio... ...dolante fuerte, la doctora, sí, sobre Apocalipsis. El zapateo fuerte, el centón de Virus. Y simplemente la espalda fuera por tres segundos fuera, señoras y señores. Y así con esa etiqueta que enseña al satánico, así demostró otra vez en bandita. No unión, en montoneros, así actuaron esos rufianos. Ya es de manera oficial. R con R, rudazos. R con R, barril. Rápidas con el y ruedas. R con las rápidas ruedas del ferrocarril. Y para qué metes un ferrocarril a la policía. Mira, ahí están esas mujeres que tú trajiste en camiones chinecos. No nos traje a nadie. Cuando estamos viendo el cuadro por cuadro. ¡Qué maestro es Virus, eh! Ahí se empezó a escribir la historia. Vaya cruceta las piernas sobre Brillante. Todavía tirante a los brazos. Por parte de Euforia, la verdad. Brillante nada, nada pudo hacer. Mucho tiempo atrás el Brillante quedó fuera. Vendría todavía el fragor de la batalla. Y ponía la cereza en el pastel ahí, Virus, para acabar. Con tremendo centón sobre Apocalipsis. Sintiendo el rigor de lo que son las rudezas. Nada más. Rematado todavía por una patada infernal. Es así como Apocalipsis que hoy se está estrenando como técnico. Yo creo que es un accidente luchístico el que esté en esa esquina. Porque la verdad, con apariencia y con ese nombre no puede ser técnico. Mientras buscamos cuál es el meollo del asunto. Vamos a una pausa. Regresamos. Esto es Guerreros del Río. Canal 52 M. Estamos de regreso, señoras y señores. Para esta que es la segunda caída. Y Miguelito Linares está ansioso. Levantando la mano. Dice yo, 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 yo. Queriendo pagar el micrófono. Adelante. Bueno, pues, señoras y señores. Desde David Lareda Coliseo de Perú 77. La guapa que ya la vio usted. ¿Cómo se llama? Mostró el cartel de la segunda caída. De pronto se me olvidan. Tania Castellanos. ¿Cómo? Tania Castellanos Castañeda. Ándale. Es prima. Y es una prima de Juan Carlos. ¿Y si es prima? Sí. Bueno. Apareció Apocalipsis. Ahí está el brillante. La lucha continúa por el nuevo sentido de estos infernales. Ah, no se le cuenta que el satánico le encargó a sus muchachitos. Dinos. Ahí los guías. Ahí me los cuidas. Los diriges. Y está cumpliendo perfectamente el cometido este pequeño gigante que es Edilus. Porque hasta el momento se han visto bien estos infernales. Los grato y euforia a Juan Carlos. ¿Sabe lo que no se ha visto Miguel Hinares, Leonardo Magalhães y César Rivera? Los referes. Están dos únicamente a la distancia. Milando y Milando. Pero no dicen nada cuando están tres contra uno. Hay una máxima en el arbitraje. ¿Cuál es la máxima? Un referi o árbitro que no se ve es buen árbitro. Ajá. Ahí sí. Ellos tienen que cumplir con el reglamento. Vean. Son tres elementos los de la que. Ahí está castigando aquí ahora Miklan que va. A ese vértice. Y reacción al técnico. Y después con esas tijeras sensacionales se lleva el primero. Y después se empieza a pintar. Y entra Brillante con las patadas voladoras sensacionales. Y empiezan a reaccionar los científicos. Momento oportuno. Aquí Brillante se prepara el lagurero. Ve el objetivo, señoras y señores. Y después se lanzan de esa forma sensacional. Con esa plancha espectacular. Bueno, pues ahí está ahora Virus. Frente a Apocalipsis. Aquí debe ser esta segunda caída. Allá ante esas patadas Apocalipsis. Cuidado. Virus es un elemento muy difícil, peligroso. Pero Apocalipsis parece que se encamina a la victoria. Ahí está pasando. Terrible. Lo puede dejar a la gata. Tres segundos fuera. Ojo por ojo. Diente por diente. En la caída anterior. Virus acabó con Apocalipsis. Y ahora se la está regresando este nuevo técnico. Al menos por esta ocasión Apocalipsis. A mí no me gusta como técnico. No, que tampoco es una apariencia muy agresiva. Pero saben que Apocalipsis como técnico no. Ok, ¿no les gusta? No. Ni su apariencia tampoco. Pero es técnico. Bueno, sí es técnico. Les guste o no les guste. Les cuadre o no les cuadre. Es un accidente luchístico el que Apocalipsis ahora sea técnico. Pero la verdad se lució y sobre todo el público lo apoyó. Y lo más sorprendente del caso es que ya está en las forras. Están toreando el nombre de Apocalipsis. Bueno, repito. Mira, aquí vamos a ver el lance espectacular, el brillante. ¿Qué altura toma sobre el rival? Y después viene lo siguiente. La técnica de sacar el pecho. Exacto. Sí. Muy importante además un joven que está prendiendo el castigo aquí de Apocalipsis. Sobre el virus Miguel Hinares. Te gusta a ti Apocalipsis como técnico. Técnico. Como que no inspira confianza ahí en ese estilo. Y bueno, pues como pronto estamos azotando ahí al rival que ese virus le ponía las espaldas planas a los tres segundos que marca el reglamento. Vamos, guerreros del ring. A través de Canal 52 MX. Qué desconfiaditos, ¿eh? Regresamos, señoras y señores. Estamos en la colisión de Perú 77. Nada para nadie. El calor a su máxima temperatura. Y aquí aparece la bella mostrándonos el cartel. Y se anuncia la tercera y definitiva. Tú estás sudando. Yo estoy sudando porque estoy cerca del fogón. Ahí está, señores y señores. A eso que es Apocalipsis Now. Que significa Apocalipsis Ahora. Gracias. Para los que fueron a escuelas públicas. Gracias. Siempre, siempre tuve la duda de que era Apocalipsis Now. Y más a la nocturna, fíjate todavía. Nocturna. Bueno, señoras y señores, ahora es euforia contra Apocalipsis. Euforia con buen físico, buena presencia también. Vamos a sentir el rigor sobre Apocalipsis. Vaya enganchada por parte de este joven luchador del Estado de México. Que lo volvemos a decir, se está llevando el cariño del público. Quizá Apocalipsis, después de esta primera experiencia como científico, pueda cambiar de ideales y dejar el lado oscuro de la lucha libre. Porque eso no lo quiere permitir Virus. Esto se está volviendo personal. Cuántas y cuántas veces en este mismo escenario don Miguel Linares no los vimos de pareja. Y ahora por las circunstancias, están de rivales. Bueno, pues ahí está Apocalipsis. Atención, sacó del cuadrilátero a Virus. Ahora vamos a tener el relevo. Aparece el brillante. Por esa entrada frente a Los Feratu. La estampa del claveador rudo. Este es el brillante. De lado, echar toda la cara a la sabor. Porque esto está en verdad difícil, complicado. Los infernales son difíciles. Incapitalados por Virus, imagínese usted. De lado a lado, el brillante. Muestra habilidad. Ahí queda en esa salida de bandera en la ceja del cuadrilátero. Y está retornando así. Mostrando fuerza en esas piernas. Este brillante. Una combinación ahí. Interesante. La fortaleza de las piernas con esa habilidad que los hace. Y un dominio de cuerdas verdaderamente impresionante. El de brillante. Vamos a ver si... Y no, solamente fue la amenaza. No, ahí va. Hasta para asustar al rival. Utiliza las cuerdas de una manera sensacional. Uy, qué sustotes. Leonardo, Leonardo, por favor. Los rudos necesitan pan duro para recoger el susto. Mi gajón. Oye, pero fíjate cómo se fue. Es la primera vez que te veo blanco después de ese susto. Uy, no, 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 no vieras. Qué susto de qué ocho cuartos. Qué envidia le tienes al brillante. Aquí viene mi clan. Ve nada más. Haciendo las veces de superhéroe este mi clan. Buenas tijeras. Buena técnica. Euforia tuvo que salir del rombo de batalla. Este es Masferatu. El satánico. El infernal. Golpea de esta manera. Vamos a ver. El rudo falla. El técnico se acomide. A sacarlo de esta manera. La patada que llegó fue inminente. Llega el pequeño maestrito. Falla en la intentona. Y es que mi clan tiene a las musas consigo. Y la colisión empieza a vibrar. Aquí los tenemos, Miguel Hinares. Así es, efectivamente. Bueno, pues aquí está la educadora para mi clan. Cuidado porque aparece Euforia con los César. Esto puede ser el principio del fin. Vamos a ver si los nuevos infernales vuelven a ser de las suyas. El que está sintiendo el rigor. Es ahí nuevamente Apocalipsis. Mi clan está siendo rodeado. No se augura nada bueno para la causa científica. Nosferatu, Euforia y Virus se han mostrado como un equipo sensacional. Cuidado porque ahí Pompín ya está contando. Y si no sueltan a mi clan. Puede descalificar. Y ahí está. La victoria clara, contundente y sin objeciones. Claro. Para los nuevos infernales. La verdad que vaya clara. Mira la gente, mira esa actriz, la aficionada. Se está durmiendo. La conoce como el César, ¿verdad? No, yo no conozco a nadie. Bueno, de esta manera y reviviendo la historia cercana. Vemos como Miflán fue crucificado literalmente por parte de Euforia y Nosferatu. Y todavía entraba ahí Virus a sacarle brillo a su hijo. Oye, y no puede patearlo con la punta de la bota. Era lo que estaba haciendo Virus. ¿Y dónde dice que no? ¿Y dónde dice que sí? ¿Dónde dice que no? ¿Y dónde dice que sí? No lo debe de hacer. Si no lo dice, lo pueden hacer. Por eso Pompín estuvo aquí para descalificar a los rudos. ¡Adelante Miguelito! Bien, señoras y señores, aquí está Virus ahora aquí capitaleando a estos duelos infernales. Ha mostrado pasta nuevamente de rudo Virus. Mira, tú lo sabes. Tú sabes que yo siempre he sido rudo. Los rudos los traigo en la sangre. Así nací y así lo demuestro a toda esta gente hipócrita que me volteó la espalda. ¿Por qué cambiaste los aplausos ahora por los silbidos? Yo no los cambié. Ellos los cambiaron. Ellos los cambiaron por otros. Por otros que a costa mía siempre salen vencedores. Por eso ellos quieren a ellos. Pues yo me voy del bando donde siempre he estado. El bando rudo. ¿Cómo ves a estos nuevos infernales? Hemos visto a últimas fechas formando una sociedad muy interesante con estos infernales. Bueno, son unos jóvenes muy impetuosos que tienen mucho, mucho peso y estatura. Y así, así van a ser los nuevos infernales. Perfecto. Bueno, pues vamos a regresar al palco. Estamos en Guerreros del Ring, Canal 52BX. Lo escucho y lo desconozco completamente. Este virus ya lo perdimos. Bueno, mientras arreglamos, a ver qué sucede. A ver, compañeros, agarren sus cosas porque nos vamos a la México. Porque ya viene Doctor Wagner. Doctor Wagner, Marco Corleone, último Guerrero y Atlantis. Ya dígale a Don Miquili que se venga porque nos deja el colectivo.